Música Pero en líneas generales creo que hoy hicimos un buen partido Nos quedan tres finales todavía, en las cuales tenemos que ganar dos para poder calificar Música 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 Todavía nos faltan tres partidos para el objetivo que es clasificar Música El equipo está muy bien, siento que vamos a cerrar mucho mejor Por eso es que confío mucho en tener un gran cierre Música 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 Este es un paso importante, pero no hay que bajar las barcas Música 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 Cuando jugamos como equipo, somos un gran equipo Música 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 y el sueño que tengo es que los próximos tres o los próximos nueve partidos vamos a jugar esta manera.